La Biblioteca de la Universidad Autónoma de Occidente promueve y facilita el acceso a la información en todos los campos del saber y demás expresiones culturales, para fortalecer las actividades de investigación, docencia y extensión. Combina la presencialidad con la virtualidad para facilitar el acceso universal a la información. Cuando una persona se forma en una profesión, se está formando como futuro par. Eso quiere decir que tiene que apropiar durante su proceso de formación de todo el conocimiento, entre otras cosas, de todo el conocimiento disponible en la respectiva comunidad profesional. Ese conocimiento está concentrado fundamentalmente en la biblioteca, no necesariamente de manera física. Nosotros somos la unidad dentro de la institución que facilita el acceso a recursos de información serios, verídicos, respaldados y confiables para que los estudiantes, profesores y académicos puedan responder a ese cúmulo creciente de demandas por parte de la academia misma. La academia no se podría sostener sin la presencia de una biblioteca, tanto física como digital. La biblioteca ofrece servicios con los cuales se puede acceder a la información escrita, audiovisual y electrónica en todas las áreas del conocimiento. Casillero. Antes de ingresar a la biblioteca, debes dejar tus pertenencias en el casillero ubicado en la entrada. No olvides sacar tu carnet, lo necesario para hacer anotaciones y pedir la ficha con el número del casillero donde quedarán guardadas tus pertenencias. Al ingresar a la biblioteca, debes tener en cuenta que los celulares solo están autorizados en los espacios llamados zonas abiertas. Los computadores portátiles deben ser registrados y recuerda que el silencio es de gran importancia. Sala de exposición. La biblioteca cuenta con una sala de exposiciones de contenidos artísticos, culturales y pedagógicos. Consulta. Consiste en localizar las referencias bibliográficas de los documentos a investigar. Para esto es necesario conocer los criterios establecidos como búsqueda avanzada, multicampos, multibase o básica. Además, la búsqueda por título, autor, materia y clasificación. Colección general. En la colección general, los usuarios podrán encontrar documentos con información variada sobre todas las áreas del conocimiento. Estos libros podrán ser prestados por ocho días y ser renovados dos veces por el sistema. Para hacer tu consulta, puedes dirigirte a la sala de trabajo individual. Hemeroteca. Está formada por las publicaciones seriadas, editadas en partes sucesivas, como son las revistas, diarios, publicaciones anuales, series de informes, memorias de instituciones, series de actas y conferencias y series monográficas. Las publicaciones seriadas podrás consultarlas en los cubículos de estudio. Para esto debes presentar tu carné al auxiliar. Reserva y préstamo. Circulación y préstamo. Los documentos son facilitados a los usuarios para su consulta en sala, a domicilio y por préstamo interbibliotecario. Reserva. El usuario reserva un documento cuando sabe que pertenece a la colección de reserva u otra colección. Para reservar, el usuario podrá ingresar al catálogo en línea de la biblioteca, a través de la web de la universidad y registrándose como usuario activo de la institución. Renovación. Para renovar un documento debes tener en cuenta que no se haya pasado de la fecha de entrega, que el libro no se encuentre reservado por otro usuario y que no haya pasado el límite de renovaciones, los cuales son dos por material prestado. Esto puede realizarse en el catálogo en línea, vía telefónica o de manera presencial. Alfabetización informacional. Consiste en la capacitación a usuarios sobre el uso efectivo de los recursos que ofrece la biblioteca para el apoyo de sus actividades académicas e investigativas. Consulta de medios audiovisuales. La biblioteca ha conformado su acervo documental de medios audiovisuales que ayudan a la tarea educativa. Reproducción de documentos. La biblioteca dispone de una fotocopiadora con el sistema de autoservicio. Espacios de reserva. Son espacios para hacer tus trabajos, como las salas para el trabajo en grupo, salas de capacitaciones, sala de lectura y salas de trabajo individual. Club de cine y literatura. Como dinamizador cultural dentro de la universidad, la biblioteca debe abrirse a todas las manifestaciones culturales generadas dentro y fuera del campus universitario a través del cine y la literatura. Servicios a egresados. Los egresados pueden tener acceso a la biblioteca con el préstamo de material bibliográfico y otros servicios. He hecho en todo este tiempo de estudio prestar libros, venir a buscar revistas, también el de las películas. Los servicios más representativos que tenemos es el servicio de préstamo a domicilio, es decir, el estudiante puede llevarse hasta cinco libros por espacio de ocho días. Este servicio se amplía con el préstamo interbibliotecario. De pronto alguna duda que tenía, venía directamente acá, consultaba el libro, lo pedía que estaba. A mí me hace todo mucho con las tareas de los servicios. Las bases de datos. Ahorita con la tesis que estoy realizando, pues uno tiene la posibilidad de acceder a bases de datos muy importantes, científicas y consultar temas que no siempre tienes a la mano en inglés y en otros idiomas. Tener material con que preparar las casas, es decir, a través de las bases de datos con las cuales cuenta la universidad. A través de la biblioteca yo puedo estar al tanto de los avances y desarrollo en diferentes áreas, específicamente las que trabajo. Yo personalmente uso el plan lector, en el caso mío, que es fomentar la lectura para nosotros los empleados. Uno en cada semestre, por medio de una materia, un trabajo, uno descubre cosas nuevas de la biblioteca. Yo cada semestre descubro algo nuevo. Pues para la comunidad, primero que todo es pensar que la biblioteca no es ese lugar triste y gris que todo el mundo nos imaginamos. Muy por el contrario, si hoy visitan la biblioteca de la Universidad Autónoma de Occidente, van a ver la calidez, no solo de las personas que laboran aquí, sino del espacio físico como tal. Digamos que la biblioteca, además de contribuir la formación profesional, contribuye a la formación intelectual, a la formación en otras dimensiones. Nuestra proyección es ser cada vez mejor en el sentido de prestar un servicio de mejor calidad. Esto incluye espacios físicos, esto incluye también nuevas colecciones, nuevas bases de datos y otros recursos digitales. Hemos construido la frase Sensei. Esto engloba nuestras siglas dentro de la institución, que es Centro de Servicios de Información, porque nosotros queremos ser el referente cuando el usuario tenga una necesidad de información, cuando el usuario quiera adquirir conocimiento, acudir a ese maestro, a ese guía, el cual sería la biblioteca. Anímate a venir a la biblioteca y alimenta tu conocimiento. El Sensei te espera. Gracias. 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 Gracias.